Chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, mira, vamos a seguir con la clase de geografía. Hoy empezamos el cuarto bimestre y como tú recordarás, ya que estás siguiendo la hilación de los temas que estoy haciendo en clase, recuerda que nosotros hemos dividido la Tierra en tres partes para su mejor estudio. Hemos dividido la Tierra en geósfera, en atmósfera y ahora en hidrósfera. La geósfera y la atmósfera ya lo hemos analizado bimestres anteriores. Este bimestre vamos a comenzar con lo que es la hidrósfera. Chicos, así que empecemos. Bueno, si hablamos de una definición, cuando hablamos de hidrósfera, hablamos de toda la masa acuosa, la masa acuosa adyacente a la geósfera. Chicos, recuerden ustedes que la geósfera es toda la parte sólida de la Tierra, profesor, ¿y en la geósfera se encuentra la hidrósfera? Sí, en la parte superficial de la geósfera, rodeando la geósfera, incluso dentro de algunas partes de la geósfera, vamos a encontrar nosotros hidrósfera. Chicos, así que podemos decir, este sistema está compuesto por todas las aguas que se encuentran sobre y bajo la superficie terrestre. ¿Ya? Eso viene a ser la hidrósfera. O si deseas llamarlo algo sencillo, profesor, ¿qué cosa es la hidrósfera? Es la parte líquida del planeta Tierra. ¿Ya? ¿Y quién se carga de estudiar la hidrósfera? La hidrografía. Es la ciencia auxiliar de la geografía que se va a encargar de estudiar la hidrósfera. Profesor, ¿cuáles son las características de la hidrósfera? Bueno, debemos entender que el 70% de nuestro planeta es agua. Es por eso que a nosotros se nos conoce como el planeta azul, porque más de la mitad representa el agua. ¿Ya? Otra cosa, tenemos que entender también que el agua de la hidrósfera se encuentra en diferentes formas. Por ejemplo, en esta imagen, miren, esta es la distribución del agua en nuestro planeta. Encontramos agua en la atmósfera, en pequeñas cantidades, pero la encontramos. Encontramos agua en los glaciares, encontramos agua en las aguas subterráneas, en el interior de la Tierra. Encontramos agua en la biosfera. ¿Qué significa eso? Encontramos agua en los seres vivos. Nosotros tenemos agua, los árboles tienen agua, los animales tienen agua dentro de sus organismos. Encontramos agua en los ríos y en los lagos, agua dulce. Y encontramos agua en los mares y en los océanos. Todita esta aglomeración de lugares donde nosotros podemos encontrar agua, a todito eso se le conoce como hidrósfera. Chicos, a ver, sigamos. Aquí está, miren, aquí está el orden. Según el volumen, según la cantidad de agua, encontramos que el primer puesto se lo lleva a los océanos. El segundo puesto, los casquetes o graciares, ¿no? El tercero es las aguas subterráneas. También hay bastante agua en las aguas subterráneas, bastante, ¿no? De ahí siguen los lagos y los pantanos y al final están los ríos. Aunque aquí también tenemos que hablar acerca de los seres vivos, porque ahí también se encuentran agua, 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 ¿no? Y forman parte de la hidrósfera. Clasificación. A ver, las aguas que se encuentran en el planeta Tierra, yo los clasifico de cinco maneras. Vamos a hablar, primera clasificación, aguas oceánicas. Son la mayor concentración de agua que existe en nuestro planeta. Generalmente se concentran en las depresiones que tiene nuestro planeta. Por eso se llaman depresiones intercontinentales. Ahora, tú dirás, profesor, el continente americano con el continente africano y el continente europeo están separados por una gran masa de agua. Eso es verdad. A eso se le va a llamar el océano atlántico. Pero si tú te pones a analizar, están unidos. Porque por debajo de esa agua encontramos la corteza terrestre, ¿cierto? Esa corteza terrestre une a esos dos continentes. En los que los separan vienen a ser esas enormes masas de agua. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque a esa división, donde esa agua está amontonada, a eso se le va a llamar depresiones. Las depresiones son las partes hundidas de la corteza terrestre. Si esas depresiones se llenan de agua, forman los océanos, los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. Va a depender de la magnitud y el tamaño de estas depresiones. Ya sabes que existen cinco océanos, ¿no? Pacífico, Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. Y todos estos estos están dependiendo al tamaño, ¿no? De mayor a menor. El otro grupo de aguas son las aguas congeladas oraciales, que según nuestro entendimiento, representan nuestras reservas de agua dulce. Y lo vamos a encontrar en lugares de altas altitudes, por ejemplo las cordilleras, o altas latitudes, por ejemplo los polos. Ya lo hemos visto cuando hemos hablado de coordenadas geográficas, ¿cierto? Son enormes... Ah, ojo, otra cosa, me estaba olvidando. Estas aguas se encuentran en estado sólido. Chicos, los casquetes polares y los nevados. Ya les dije, ¿no? Altas latitudes, altas altitudes. Chicos, sigamos avanzando. El otro grupo viene a ser las aguas subterráneas. Por debajo de la tierra, debajo de la corteza terrestre, encontramos aguas. Eso es verdad. Y también son aguas dulces, sirven para el consumo humano. Son aguas subterráneas, o también reciben el nombre de aguas freáticas. Ya, también encontramos este tipo de agua. Las otras son las aguas superficiales. Son aguas que se encuentran encima de la corteza terrestre. Y estas aguas superficiales se van a clasificar de dos maneras. Las aguas superficiales lénticas, cuyo movimiento es escaso. Muchos dicen, por ejemplo, que los lagos y la laguna no se mueven. Sí se mueven, chicos. Los lagos y la laguna sí tienen desplazamiento. Solamente que su desplazamiento es muy lento, o a veces, por momentos, no se mueve, pero sí están en movimiento. Ya, chicos. Por eso se le conoce como aguas superficiales lénticas. Ejemplo de esas aguas superficiales lénticas, los lagos y las lagunas. Tenemos las aguas superficiales lénticas. Estas sí son las que están en constante movimiento. Los ríos y los arroyos son aquellas aguas lénticas. El otro grupo de aguas también que existen son las aguas atmosféricas. Se encuentran en la superficie... Se encuentran en la atmósfera, ¿no? Profesor, ¿en la atmósfera encontramos agua? Efectivamente. A esa agua que encontramos en la atmósfera lo podemos encontrar de los tres tipos de estados de la materia. Lo podemos encontrar en estado gaseoso, cuando es humedad. Lo podemos encontrar en estado de lluvia, cuando es líquida. Profesor, ¿encontramos agua en estado líquido en la atmósfera? Por supuesto. Cuando la humedad se condensa demasiado y se eleva, llega a las nubes y las nubes los condensan y los convierten en lluvia. ¿O tú crees que las lluvias se originan de la corteza terrestre? Imposible. Igual, también encontramos agua en atmósfera en estado sólido. Los granizos. Eso es cuando la humedad llega a un nivel alto de concentración y sube hasta, digamos, pasar las cordilleras en lugares donde hace bastante frío. Y ahí es donde se congela y, obviamente, por la gravedad cae. Las nieves, la neblina, las nubes forman parte de este grupo llamado de aguas atmosféricas. ¿Ya chicos? Entonces, ¿cuántos tipos de agua o cómo se clasifican las aguas de la hidrósfera? En cinco. Oceánicas, glaciares, subterráneas, superficiales y atmosféricas. Recuerden que aquí todavía incluso falta una forma, que son las aguas biosfera. De la biosfera. O sea, el agua que se encuentra dentro de los seres vivos. Vamos a hablar de los océanos. Ahora hablaremos de los océanos. A ver, definición. Son grandes masas de agua salada. Deben recordar ustedes que los océanos representan la mayor concentración de agua en el planeta. Se dice que un 95% del total del agua, imagínate el 95% del total de agua, está siendo representado por los océanos y los mares. Desafortunadamente es salada, así que no sirve para nosotros, para el consumo. ¿Ya? ¿Cómo se originan los océanos? Bueno, inicialmente se creía que los océanos se van a originar, aparecieron cuando la Tierra se formó. Hace millones de años, cuando la Tierra estaba en constante erupciones volcánicas, ¿cierto? Estos volcanes emitieron una gran cantidad de vapor de agua y este vapor de agua al final terminó condensándose, convirtiéndose en lluvia y las lluvias, continuas lluvias, lluvias torrenciales originaron los grandes océanos que ahora conocemos. Ahora tú dirás, profesor, pero si las lluvias son dulces, ¿por qué el agua es salada? Bueno, se dice que cuando las lluvias cayeron, rasparon la superficie de la Tierra y a través de la gravedad, tú sabes que los ríos van desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Arrastraron todo eso que rasparon de las rocas, que principalmente fue sal, y los terminaron condensando en los océanos. Es por eso que el agua de los océanos es salado, ya porque terminó bañando las rocas y obviamente quitándole las partes de sal que tenía. ¿Ya chicos? Aunque hay nuevas investigaciones que dicen que los océanos se originaron a partir del choque de un gran asteroide, gigante asteroide, que cayó en la superficie terrestre, partió la Tierra, por decirlo así, literalmente hablando, rajó la Tierra y todo el agua que estaba dentro de la Tierra salió a la superficie. Bueno, son ideas que se manejan, ¿no? La tercera es las características. ¿Cuáles son las características de los océanos? El 70% de la superficie lo cubre los océanos, imagínate. Su profundidad media es de 4 kilómetros, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Su salinidad, el 35 gramos por litro, imagínate, por eso es bien salado el agua. Los mares representan diversos colores, azul, celeste, verde, rojo, amarillo, anaranjado, negro y marrón. Son las diferentes tonalidades que va a adoptar el mar, dependiendo de qué cosa es lo que forma parte del mar. Las algas, los musgos, por decirlo así, no, los hongos, por decirlo así. Y son termorreguladores, ojo con eso. Los océanos captan el sol del día y en la noche lo irradian, haciendo que la temperatura se regule. Esto es la composición de todo océano, mire. Cloruro y sodio. Es por eso que la mayor concentración lo tiene el cloruro de sodio, que viene a ser la sal. Sulfato, magnesio, calcio, potasio y otros también forman parte del océano, pero principalmente es el cloruro de sodio. ¿Está bien? Y los movimientos, a ver, aquí están, miren. Los océanos pueden tener dos movimientos. Los movimientos circulares, es cuando el océano no se desplaza, pero sí se mueve en su misma posición. Y los movimientos de traslación, por ejemplo, ¿no? Es cuando los océanos se van de un lugar hacia otro. ¿Ya chicos? ¿Quién va a originar los movimientos de los océanos? Bueno, el que va a originar esos movimientos van a ser los vientos. Y si quieres movimientos más bruscos que ocasionan los tsunamis, ahí le tienes que adicionar no solo los vientos, sino también el choque de placas tectónicas. O sea, un temblor. ¿Ya chicos? Todito eso forma parte de la hidrósfera. Hemos comenzado hablando de los océanos, ya hablaremos de los ríos y de los demás elementos de la hidrósfera. La tarea que les voy a dejar es la siguiente, ver el video y entender la clase, copiar la clase, ojo con eso, y buscar datos importantes de cada uno de los cinco océanos que encuentres en la Tierra. O sea, tienes que leer qué cosa es el océano pacífico y de ahí sacar dos datos importantes. Las notas van a depender de esos datos. Mientras los datos sean más interesantes, más notas vas a tener en tu cuaderno. ¿Ya chicos? Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.